Sentimiento Pasan por tantas cosas que no compartimos los dos Por tanta indiferencia Voy a tener que olvidarte Porque te quiero bastante Voy a tener que irme de aquí Te juro que no quisiera Pero así no podemos seguir Tú dices que soy culpable Yo digo que la culpable eres tú No nos ponemos de acuerdo Y siempre vivimos sufriendo Hoy con el alma llorando Y con inmensa tristeza Quiero expresar lo que siento Lo digo con toda franqueza Voy a tener que olvidarte Aunque te quiero